Permiso WGACU, permiso, permiso. Mira, estoy casi ahí a punto, en la hora exacta. Mira, adelante cinco minutos. Mira lo que hice hoy. Deja la sopa a un lado. El mejunje que le echo a todos, a todos. Mira, tengo el pique ahí. Dos huevitos. Mira qué rico se ve esto. Con papitas en la cocina, en las cocinas al aire. Sin grasa. Dos huevitos blanditos. Zanahoria, mira que por cierto, las zanahorias. Las molí en el procesador de alimentos. Tengo uno y lo que hacía es que guayaba antes. Ya no voy a guayar más nada. Voy a otra cosa. Entonces, el pavo, lo hiervo. Hay que hervirlo porque tienen químicos. ¿Por qué ustedes creen que dura tanto dentro de esta bolsa metida? De la bolsa de esta que ven ahí con los datos de... Y tiene unos químicos ahí raros. El quesito. Ay, María, mira que bien se ve eso. Ángel, deja de estar anotando las cosas de papel. Tienes un programa de diseño brutal que se llama Corel Draw 2021. Baja la versión 2023, Ángel. ¿Qué te pasa? Buen provecho para mí y por ustedes. Y en el rayo, termina siendo una mezcla ahí. Se me perdió el pique. Gracias. Gracias. Gracias.